La ciudad de Osorno se realizaron actividades vinculadas a la entrega de emprendimientos, un tema importante para el Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS, correspondiente a los programas Yo Emprendo 1 en la provincia de Osorno. En la oportunidad, Julio del Río Castro, director de FOSIS en la región de Los Lagos, informó que son alrededor de 57 nuevos emprendedores a los cuales se les ha ayudado con este programa, que está orientado a personas que tienen un poco de experiencia con las actividades independientes, que se llevó adelante en Osorno, en San Juan de la Costa y en Puyegua. Son 57 en total de las tres comunas, y más importante que los números, aquí lo que importa para nosotros, para el FOSIS, para el gobierno del presidente Piñera, es que estamos promoviendo y logrando una movilidad social importante. Nosotros creemos profundamente en las capacidades de emprendimiento que tienen las personas de distintos estratos sociales, y el emprendimiento, hoy día porque lo tenemos comprobado a través de un estudio que le encargamos a principio de año a la Universidad de Chile, es una vía fundamental, una vía tremendamente efectiva para superar una situación de pobreza. El director del FOSIS en la región de Los Lagos informó además que el programa Yo Emprendo ejecuta numerosos proyectos simultáneos en toda la zona, involucrando alrededor de 15 comunas. Y la ejecución de cada proyecto es siempre la misma, dura ocho meses, tiene una etapa de diagnóstico y selección, y por supuesto al final hay una etapa de cierre. Entre medio, nosotros nos encargamos de hacer varias cosas. Por último, la autoridad de gobierno señaló que actividades y oportunidades como esta permiten ayudar a quienes más lo necesitan, y terminar con el círculo de pobreza que en la actualidad existe en el país.